Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Arte y Patrimonio y de la Universidad Nacional de San Martín. El objetivo de esta reunión y de esta charla es darles de alguna manera la mayor cantidad de información posible para que ustedes se evalúen realmente con herramientas concretas si es el momento y si es lo que ustedes están buscando, si es el momento para cursar esta carrera y si esta carrera es de alguna manera lo que están buscando. Tenemos por supuesto la, entre comillas, dificultad de que la fotografía como expresión autoral es una materia, una carrera que tiene una corta vida comparada con las carreras que de alguna manera capacitan en campos como la pintura, el grabado, las artes visuales más tradicionales. Es por eso que nos resulta de particular interés vertir esta información para que ustedes la puedan manejar. Llevar adelante entonces la cursada de esta carrera, cuyo final sería la graduación como licenciado, licenciada en fotografía, demanda una serie de esfuerzos que también, y compromisos que también vamos a detallar. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de la licenciatura? Bueno, esta licenciatura tiene como objetivo la formación de autores, autoras, fotógrafos, de lo que habitualmente después es reconocido en el campo de las artes visuales como un artista fotógrafo. El egresado debería estar dotado, capacitado con las herramientas que le permitan utilizar con solvencia el lenguaje fotográfico como una forma real de expresión personal, como una manera de transmitir en imágenes su visión de la realidad y a la vez poder expresar su propio mundo interior. Este sería un objetivo así muy muy general de lo que sería el trabajo de la licenciatura. En esta formación que vamos a encarar, se priorizará el desarrollo de la capacidad de reflexión y análisis sobre los trabajos, sobre los trabajos fotográficos, y su inserción en el amplio campo de la comunicación visual y, sobre todo en el más específico, de las artes visuales contemporáneas. Intentaremos dotar al estudiante de los conocimientos técnicos necesarios para que puedan traducir sus inquietudes en imágenes, con una resolución técnica adecuada, con una sólida argumentación teórica y conceptual, con una capacidad crítica y desarrollo reflexivo sobre el medio y sobre su propia obra. Trataremos de impulsarlo también a desarrollar una actitud de investigación, una percepción y aproximación crítica respecto de las realidades sociales de su tiempo. Tanto en la elección de los contenidos como los aspectos formales de sus propuestas, atendiendo a los cambios tanto tecnológicos como socioculturales. Claramente, a veces existe la errónea idea de que este tipo de formación sirve para manejar mejor nuestros equipos y desarrollar esa idea de que la intuición basta para transformar nuestras fotos en una obra fotográfica. Intentamos explicar entonces con estas claras y precisas enunciaciones, intentamos explicar vivo que se trata precisamente de otra cosa, de una cosa que tiene fundamentos y alcances mucho más profundos. Otras cualidades y actitudes también centrales en esta enunciación de objetivos son la dimensión ética de su quehacer. La valoración de los elementos estéticos necesarios en su producción y la abierta predisposición al intercambio de ideas y experiencias en el trabajo grupal e interdisciplinario, caracterizando esta actitud como un verdadero mecanismo de formación y crecimiento. Se inducirá, por otro lado, de manera especial hacia el desarrollo de actividades que establezcan vasos comunicantes con la comunidad, incluyendo aspectos de trabajo voluntario y asesoramiento que construyan una marcada presencia territorial en nuestra licenciatura en el ámbito primero del municipio y luego de la provincia y luego de nuestro país. Es claro entonces que la formación que encaramos a través de una licenciatura en una universidad pública nacional tiene características muy diversas, muy diferentes a las que podríamos encarar en un taller, en un taller de cualquier tipo, un taller de los que abundan tanto en las escuelas como por profesores o colegas que dictan sus clases. Nuestro compromiso es con la universidad pública. La enseñanza en la universidad pública no es gratuita. Es no arancelada. La enseñanza en la universidad pública cuesta dinero. Que pagamos entre todos, quienes la usamos y quienes no la usamos. Para la dirección de esta licenciatura y para el plantel docente esto implica un fuerte compromiso. Y creemos que para los estudiantes que acceden a estas carreras ese compromiso también debe existir. ¿Cuál sería el perfil académico de la egresada? Estarán capacitadas y capacitados para la construcción y producción y circulación de imágenes fotográficas a modo de ensayos, a modo de propuestas de distinto tipo. Estarán capacitados también y capacitadas para la investigación en fotografía tanto con fines artísticos como con fines académicos. La reflexión de marcos conceptuales sobre la disciplina y sus vínculos con otras formas artísticas contemporáneas. También con otros aspectos de la ciencia. Ustedes saben que hoy las conexiones entre las distintas artes no solo las visuales sino también performáticas interpretativas con el campo de la ciencia y la tecnología es cada vez más frecuente. Contextualizar su producción visual, su arte y su quehacer a partir de una formación teórica y humanística será una necesidad concreta. en esa dinámica en donde nos relacionaremos con esta realidad local, nacional, latinoamericana e internacional. ¿Qué capacidades y habilidades se desarrollarán? Intentaremos transmitir experiencia para concebir la creación artística en relación con la tecnología pero también desde esa perspectiva integral de producción, circulación y distribución con diferentes canales de exhibición tanto en el mercado del arte como con otras vías alternativas. Una de las capacidades y habilidades que trataremos de desarrollar otorgando las herramientas necesarias para eso es la de realizar fotografías de calidad tanto visual, estético, visual como técnicas. Analizar y comprender en forma crítica el potencial de la fotografía en los niveles estéticos técnicos y conceptuales diseñar planificar elaborar proyectos fotográficos en articulación con otras disciplinas afines y finalmente investigar y explorar las posibilidades de la fotografía como herramienta de comunicación en la sociedad. Nuestros mecanismos de trabajo siempre implica en un diálogo entre quienes de alguna manera transmitimos experiencia y quienes reciben esa transmisión de la experiencia. En este caso el formato de conferencia de charla hace un poco difícil ese intercambio a nivel de diálogo les rogamos que vayan volcando al chat del evento las preguntas o las inquietudes que vamos a tratar de responder una a una al final de la charla como que no se queden con las preguntas que a veces luego uno olvida o confunde o mezcla con otras cuelguenlas al chat y vamos a tratar de que resumiendo las que de alguna manera contengan unas a otras podamos ir contestando a todas. Lenin quien me precedió en el uso de la palabra se va a encargar de esto y vayan acostumbrándose porque lo van a tener que soportar durante bastante tiempo a nuestro queridísimo coordinador de la carrera. Gracias estimado. Él se hace el bueno pero es profundamente malo se los aseguro. Bueno ¿Cómo está conformada la estructura el diseño curricular de la carrera? La licenciatura y esto lo pueden ver en detalle en la página de la Escuela de Arte y Patrimonio la licenciatura tiene una duración de cuatro años si uno la cursa cumpliendo paso a paso todas las cursadas son ocho cuatrimestres está conformada por 40 espacios curriculares es decir 40 lo que llamamos 40 materias ¿no? Todas estas materias son de carácter obligatorio de modalidad presencial y habitualmente tienen una dedicación cuatrimestral salvo la de TFI trabajo final el trabajo integrador final TFI que no sé por qué lo tengo mal escrito en mi apunte digo que tiene una duración anual deberíamos tener en cuenta que estas estos 39 espacios de dedicación cuatrimestral que también se complementan con con dos aspectos de formación dispositivo de distinta de distinta estructura una práctica profesional que hay que acreditar con 64 horas y unos dispositivos de formación alternativa que habrá que acreditar con una formación de 64 horas es decir cursadas en aspectos alternativos de enseñanza y prácticas profesionales que tendrán que acreditarse con una durabilidad de 64 horas el plan de estudio se deslizó ahí una pregunta que crean saber qué es el cpu el cpu es un curso de preparación universitaria este curso de preparación universitaria que no está dentro de estos espacios curriculares es el que se debe aprobar para poder entrar a cursar la materia en este momento ustedes son oyentes de una conferencia de una charla sobre informativa sobre la licenciatura en cuanto se inscriban y se anoten en esa participación en el cpu curso de preparación universitaria pasarán a ser integrantes de los aspirantes a ser estudiantes de la universidad y sólo aquellos que aprueban ese curso de preparación van a ser estudiantes de la universidad van a ser estudiantes de grado y van a entrar a formar parte de la cursada normal de la licenciatura el plan de estudios se organiza alrededor de un eje de producción creativa personal lo que habitualmente sería trabajar con fotografías determinados temas y trabajos prácticos que se les encargarán un eje de formación técnica que incluye por supuesto una formación teórico práctica muy intensa en los aspectos técnicos específicos de la fotografía y el tercer eje que es un eje teórico conceptual metodológico tenemos una cantidad de materias dentro de la carrera importantes que tienen que ver con la capacitación teórica no son solo materias como historia del arte de la fotografía van a ver que hay otras materias como cultura y sociedad como talleres de escritura tanto académica como más literaria distintos aspectos formativos que no hacen estrictamente a lo que uno puede pensar que se refiere o que remite la palabra fotografía el eje creativo se refiere a esos espacios curriculares que incluyen el análisis y la práctica para desarrollar la formación artística tan ligados al campo de la fotografía autoral un espacio al que hay que acostumbrarse porque está cagado de evaluaciones en donde existe la engañosa situación de la subjetividad y claro cuando uno está acostumbrado a recibir elogios sobre sus fotografías por parte de los afectos cercanos de los amigos y de las personas a quienes se las muestra resulta complicado recibir críticas y a veces críticas duras sobre ese mismo trabajo ¿no? ¿qué cuál sería la confusión? bueno el creer que todo está basado en los valores de subjetividad que tanto se pregona y claramente hay cuestiones que pueden ser opinables y otras que no el eje técnico se refiere a espacios curriculares que incluyen aspectos prácticos fundamentales para el manejo de la técnica fotográfica pero que requieren una formación teórica importante notoria cualquiera cree que con tres o cuatro clases puede manejar programas como Photoshop cualquiera cree que las habilidades para exponer con las cámaras de tecnología actual digital con el ROI etcétera se puede resolver rápidamente ¿no es cierto? hay una engañosa facilidad en la técnica fotográfica que hace que claro si con un celular cualquiera saca fotos parecería ser que la fotografía es muy fácil es engañosamente fácil no los quiero asustar pero es bastante difícil y requiere bastante estudio y esfuerzo el eje conceptual metodológico se refiere a espacios curriculares que incluyen los conceptos fundamentales de saberes específicos de la fotografía en campos teóricos como las conexiones con la ciencia la cultura visual los aspectos sociales y también otros que incluyen vinculaciones con el campo de la metodología de investigación y de la producción audiovisual y artística detrás de cada proyecto de cada ensayo fotográfico en cuanto avanzamos un poco hay una actitud de investigación y de toma de riesgo actitud de investigación no solo temática sino también desde lo que sería la aplicación de los mejores elementos técnicos para resolver la situación ¿cuál es el régimen de aprobación? bueno para mantener la regularidad como estudiantes en las asignaturas los estudiantes y las estudiantes van a tener que cumplir normas de asistencia y promoción que están claramente establecidas en el reglamento general de alumnos de la universidad tendrán que aprobar los exámenes parciales o finales y los trabajos prácticos de las distintas asignaturas aprobar los exámenes finales de las asignaturas los estudiantes y las estudiantes regulares aprobarán las asignaturas a través de un examen final o por el régimen de promoción según la materia según la asignatura cuál es el horario de la cursada hemos tratado y seguimos tratando por suerte con éxito de sostener un horario que al menos permita organizar las actividades de aquel que trabaja con cierta consistencia el horario de cursada es de lunes a viernes de 17.30 a 21.30 no tenemos previsto realizar ningún tipo de cambio en este aspecto en estos horarios con respecto a la cursada de la licenciatura con respecto a los horarios de lo que sería ese curso de preparación universitaria tendremos que estar atentos a la cantidad de inscripción que tengamos para que de acuerdo a eso tengamos que sí ver si en estos horarios se pueden dictar todos o no el lugar de la cursada es el campus Miguelete de la universidad de San Martín 25 de mayo y Francia la carrera como les dije hace un rato no es arancelada no es gratuita pero no es arancelada y esto implica un compromiso por parte de quienes trabajamos como docentes y de quienes van a participar como estudiantes ustedes van a recibir una una cantidad de información en el momento de inscribirse entre los que va a haber un instructivo para llevar adelante la cursada de ese curso de preparación universitaria de ese CPU que comenzará tendrán detallado luego comenzará si no me equivoco el 2 de febrero la verdad alguien de los el 2 3 de febrero comienza no perdón el 1 de febrero pero el 1 es lunes y creo que es el día que no tendremos clase no el 1 de febrero es martes perfecto entonces tenés razón muchísimas gracias Estela el 1 de febrero va a iniciarse entonces la cursada de ese CPU bueno por mi parte espero haber dado un panorama si me interesaría agregar algo que tiene que ver con la experiencia que hemos ido obteniendo con las anteriores cursadas los programas y el trabajo de la licenciatura están pensados para una cursada diaria es muy probable que en este momento haya preguntas que estén rondando por el tema de ¿se puede o no se puede cursar? ¿se puede o no se puede cursar menos materias de esas cinco que debería cursar a la vez? si se puede no es lo que la carrera no está pensada para eso pero como universidad pública y como respeto por supuesto al estudiante y al estudiante se puede lo único que hay que tener en cuenta y esto es muy importante que nosotros tenemos ingresos cada dos años esto significa que va a haber algunas materias que se van a tomar luego o que van a aparecer como correlativas que si uno no las cursa después tendrá que esperar dos años para poder volver a tener la chance de cursarlas bueno por mi parte aparte de esta aclaración insistir en que los criterios con los que se construyó este programa de formación en la universidad implican una cursada diaria prácticamente esto trae problemas tiene virtudes y tiene inconvenientes somos conscientes y bueno tratamos de manejarnos siempre con las soluciones de compromiso que todas estas cuestiones obligan a tener creo que nada más Tito Lenin no sé si me estoy olvidando de algo Norberto Estela Maris creo que estamos bien Juan solo podríamos empezar a responder algunas preguntas quiero también aclarar que nos acompañan dos docentes muy importantes de la carrera como Guadalupe Arriegue y Norberto Salerno bien si querés Pito puedo responder las las preguntas relativas a las cuestiones académicas de de equivalencias perfecto el el CPU que es el curso de preparación universitaria eh es obligatorio para todas las carreras de la Universidad de San Martín el objetivo es anticiparles a los estudiantes de qué se trata la carrera las características de la institución en la que se van a insertar por eso eh el CPU tiene una materia que es común a todas las carreras de la universidad que es introducción a los estudios universitarios en esta materia lo que se trabaja son el estatuto de la Universidad de San Martín la historia la creación de la universidad las características organizativas de la universidad ustedes saben que no todas las universidades son iguales ¿no? por ejemplo nosotros no estamos organizados por facultades sino por escuelas e institutos entonces les explicamos cómo se inserta la licenciatura en fotografía en el marco de la escuela de arte y patrimonio con una estructura específica de la universidad el regla trabajamos sobre el reglamento general de estudiantes donde varias de las cuestiones que tienen que ver con la vida académica e institucional de la universidad las explicamos allí por eso la materia IEU del CPU no se puede pedir por equivalencias o no se pueden aceptar equivalencias si ustedes ya vienen de otra universidad o de otra institución ¿sí? porque nosotros en esa materia explicamos las características específicas de la UNSAM digo porque había una pregunta acerca de si se podían reconocer equivalencias del CDC con la materia del CPU por otra parte preguntaron por el CPU tiene IEU de introducción a los estudios universitarios que es común a todas las carreras de la universidad taller de escritura académica que es común a todas las carreras de la escuela de arte y patrimonio y en general las otras carreras de la universidad también tienen esa materia tienen expresión y técnica que son materias específicas de la licenciatura en fotografía y un coloco para poder ingresar a la carrera es necesario aprobar todo el CPU nosotros en nuestra escuela en la escuela de arte y patrimonio no tenemos aprobación parcial no es que si aprueban dos materias pueden dejar una pendiente no se aprueba el CPU en bloque eso es importante había una pregunta acerca de quiénes entran o cuántos entran no tenemos un número predefinido sino que ingresan a la carrera todos aquellos y todas aquellas que aprueban el CPU completo esos son los estudiantes que ingresan no solo a esta carrera sino a todas nuestras carreras lo mismo con cine documental lo mismo con animación 3D es decir ingresan todos aquellos que cumplen con la condición de aprobar el CPU ustedes van a tener que en el formulario preinscripción tienen que cargar la documentación digital y como Lenin fue contestando luego la tienen que presentar en el campus Miguelete de la universidad porque por ahora el Ministerio de Educación no está aceptando documentación digital entonces esa información esa documentación la tienen que llevar nosotros no nos quedamos con los originales y por una de las preguntas que había pero sí necesitamos los originales para poder poner el sello de que es copia fiel de que vimos los originales y las copias que ustedes traen son copia de esos originales entonces presentan los originales y en ese mismo momento se los llevan no nos quedamos nosotros con esa documentación bien hay una pregunta acerca del CPU de la Escuela de Humanidades sí porque el IEU que es Introducción a los Estudos Universitarios es equivalente adentro de la universidad es decir que si lo aprobaste en Humanidades tenés que traer el certificado analítico y podés pedir la equivalencia para el caso de la Escuela de Arte y Patrimonio como en nuestro reglamento general de estudiantes de la universidad para poder pedir equivalencias las materias no tienen que haber sido aprobadas en un plazo mayor de 10 años es decir que a partir tienen que haber sido aprobadas a partir del año 2012 si han sido aprobadas antes de ese plazo no las podemos reconocer como equivalentes en cualquier día no no es en cualquier día cuando ustedes completan el formulario de preinscripción se les pide que saquen un turno para asistir de manera presencial ¿por qué? porque bueno todavía está funcionando ciertas restricciones entonces hay que respetar el protocolo establecido por la universidad hay que concurrir cada uno con su propia lapicera con barbijo y cuando si hay fila para esperar respetar la distancia de dos metros entonces por eso estamos asignando turno pero el turno lo pueden sacar en el mismo momento en que completan el formulario de preinscripción me parece que respecto de el si se pide el analítico me parece que respecto del CPU entonces no no hay no hay más preguntas hay preguntas en relación al portfolio ¿no? sobre eso no yo le puedo decir que bueno una vez cerradas las intricciones en la primera semana de noviembre se le enviará a todos los que son ingresantes el instructivo donde están las instrucciones valga la redundancia de lo que es lo que conforma el CPU para lo del portfolio y todo el material que tienen que estudiar para el para el CPU en febrero sí había también una pregunta sobre el equipamiento necesario son dos instancias para el CPU se necesita únicamente una cámara no celular está descrito también en el instructivo pero igual se los aclaramos necesitan una cámara con la capacidad de sacar fotografías tanto de enfoque como de exposición en manual no se puede usar un celular una cámara simple pero que tenga esas dos posibilidades para la carrera si hay que contar con una cámara básicamente que tenga la posibilidad de óptica intercambiable no hace falta que sea una cámara de última generación si una cámara digital de óptica intercambiable que bueno prácticamente todo ese tipo de cámaras hacen la captura tanto en RAW como en JPG que es absolutamente necesario para la cursada que tenga la posibilidad de capturar en RAW también para la cursada es necesario acceder a una computadora con capacidad de manejo de archivos de fotografías y los programas correspondientes si bien la universidad cuenta con un equipamiento de computadoras muchos de los trabajos tienen que realizarlos fuera del horario que están disponibles los equipos y por lo tanto es necesario que lo hagan con equipamiento propio en cuanto a iluminación no hace falta que tengan ningún equipamiento de iluminación la universidad tiene algunos pocos pero bueno tiene algo intentaremos que haya más alguien también preguntaba la corta vida de la carrera de la licenciatura no se refería a la situación actual sino que simplemente tenemos pocos años desde que se inició esta licenciatura comparado con otras carreras que son tradicionales no sé si había otra pregunta más tiene una pregunta si me permitís hay una pregunta que dice hay una pregunta sobre Linux y Windows estamos basados fundamentalmente en Windows porque es el sistema más popular no desconocemos los otros sistemas siempre y cuando se puedan correr los programas básicamente usamos el Photoshop por una cuestión de universalidad no por una cuestión de preferencia sino que intentamos también que todo lo que se aprende tenga una posible salida de alguna forma laboral o sea que también puedan desarrollarse en un ámbito laboral no solamente el autor si bien en la función específica de la licenciatura también que tengan armas para tener desarrollo comercial por así decir un ingreso fotográfico por eso la orientación a ese tipo de programas no es absolutamente excluyente pero si tenemos que basarnos en un formato porque obviamente no podemos explicar y todos los programas posibles implicaría una cantidad de tiempo astronómico de todas formas se aceptan trabajos realizados con otras formas con otros programas hay que tener conocimiento previo para anotarse a la carrera o es para principiantes es bastante difícil de evaluar en términos de qué se quiere decir con conocimientos previos y qué se quiere decir como principiantes si no se sabe manejar una cámara si no se puede manejar con cierto criterio la cámara como para poder encarar una serie de imágenes estaríamos pensando que no es este lugar en donde capacitarse desde ahí está claro que dentro de esos instructivos que van a recibir cuando acepten o cuando entren a averiguar sobre el tema del CPU van a encontrar algunos requerimientos que se van a dar cuenta que claramente así como para otras carreras es necesario si hablamos de danza tener algunos conocimientos previos si hablamos de circo tener algunos conocimientos previos si hablamos de música hay que dominar un instrumento acá también algunos dominios sobre la materia hay que tener por eso es que depende un poco de qué pensamos que es un principiante o qué pensamos que es tener conocimientos previos que hay niveles pero me gustaría comentar que aquel que no tiene la más remota idea ni tuvo el más remoto contacto con la fotografía la idea sería capacitarse durante un par de años mejor en otros espacios y después acceder a este otro nivel de enseñanza y creo que digamos no sería lo ideal tratar de ingresar para ver si a uno le interesa la fotografía creo que es invertir demasiado tiempo demasiado esfuerzo sin tener seguridad de que es lo que a uno realmente le interesa obviamente decidir qué nos interesa qué carrera cursar a veces no es fácil pero creo que hay muchas alternativas para tener un acercamiento a la fotografía y ver si realmente es algo que nos interesa porque como explicó muy bien Juan es una licenciatura que exige mucho esfuerzo como toda otra carrera o sea estamos hablando de que son van a egresar como licenciados y es un título de grado equivalente a cualquier otro y que requiere muchas horas no solo presenciales son dos mil seiscientas y pico de horas de clase más considero casi una cifra similar o mayor de horas de dedicación fuera de las presenciales o sea eso dependerá de cada uno de las facilidades y bueno tiempos pero no piensen que solamente concursar con la presencialidad es suficiente hay mucho mucho trabajo y estudio fuera de las clases presenciales por eso es importante que piensen digamos bueno me interesa la fotografía estoy dispuesto a hacer este enorme esfuerzo bueno bienvenido por supuesto hay una pregunta sobre los cursos talleres de apoyo para ayudar al ingreso del CPU los conoce sabemos que existen sabemos que se difunden no podemos hacer nada al respecto nos parece que cada uno puede trabajar y expresar y transmitir experiencia en los ámbitos que desee entonces obvio no recomendamos ninguno tampoco podemos hablar ni bien ni mal de ninguno de ellos porque no los conocemos si es seguro que hay actualizaciones de los programas que hacemos cursada tras cursada este CPU que vamos a encarar el año que viene en febrero no es igual al que se dio la vez pasada porque por razones que tienen que ver con la experiencia que acumulamos y que incorporamos a nuestro quehacer por evoluciones tecnológicas por progresos que creemos que creemos podemos establecer desde lo didáctico en el dictado de las materias por distintos motivos como que el CPU que vamos a dar en febrero no es un calco del anterior el espíritu es muy parecido los lineamientos generales pueden ser coincidentes pero va a haber matices importantes notorios que cambian y la otra pregunta es saber qué diferencia hay entre la formación universitaria con los otros talleres o carreras de otros espacios claramente es difícil encontrar un espacio de formación en donde tengas una diversidad de materias como las que propone esta carrera una complejidad de cursada como la que tenemos en este caso una excelencia de profesores y profesoras como los que brindamos y un título como el que se otorga es una licenciatura nacional sobre fotografía en fotografía desde el punto de vista de mi experiencia personal yo he visto talleres he participado en escuelas y finalmente bueno desde su inicio soy el director de la carrera ahora junto con Tito ya hace unos años hay unas diferencias que tienen que ver con una cierta informalidad que se plantea en la enseñanza de los talleres muy interesante para un momento determinado de nuestras vidas o de nuestros momentos en la evolución hay diferencias con las escuelas en donde se plantean salidas laborales que nosotros solo planteamos en términos del uso de nuestro título nosotros no estamos no enseñamos para trabajar de fotógrafos como reporteros o como fotógrafos o fotógrafas publicitarias acá enseñamos el uso de la fotografía como una forma de expresión habitualmente en las escuelas siempre se plantean esas otras salidas laborales que serían como aplicación del oficio en distintos campos que alguno pueda recoger acá información formación datos experiencia para mejorar su trabajo en algún área de trabajo laboral eso es otra historia pero no es el objetivo de nuestra carrera creo que es muy recomendable que visiten en la web todo lo referente a la licenciatura para aquellos que quieran comparar con otras talleres carreras cursadas y lo que fuera porque hay mucha información tanto de los objetivos el perfil académico el diseño y organización curricular la estructura del plan de estudios contenidos mínimos por favor lean todo eso y comparen contenidos mínimos fíjense bien es contenidos mínimos tal cual su palabra lo indica no es que nada más que eso en general es mucho más que eso pero bueno eso son los contenidos mínimos los que nos comprometemos sí o sí a dar cada docente modifica agrega construye muchos más elementos sobre cada materia lo hace más vasto y más profundo no sé si Norberto o Guadalupe quieren comentar algo sobre sus materias sobre la carrera sí a ver bueno buenas tardes yo doy dos materias en la carrera y seguramente me van a tener que sufrir en el CPU los que los que encaren esta carrera no yo quería reforzar unas cosas lo que estaba planteando Juan cuando uno dice bueno si no tenés ningún punto de contacto con la fotografía y querés ir a ver qué onda no es tu carrera yo agregaría si no te gusta leer no es tu carrera si no te gusta estudiar no es tu carrera digamos estamos haciendo énfasis que es una carrera universitaria con un nivel de grado por lo tanto va a haber un nivel de exigencia un nivel de lectura obviamente esto también lleva un proceso de construcción no digamos indudablemente el primer año va a ser más difícil los años siguientes por ahí uno se va acomodando pero piensen que es más o menos lo mismo que sucede cuando uno entra a cualquier carrera de la UBA digo para separar esto de lo que son las escuelas de fotografía de lo que son los cursos y los talleres porque yo también soy docente en escuelas de fotografía y también doy cursos y talleres digo es muy distinta la cuestión digamos nosotros no nos enfocamos en decir bueno vas a tener una salida laboral en verdad la salida laboral es el espacio en donde te puedas insertar en el mercado yo diría si uno busca salida laboral creo que sé yo ingeniería naval es la mejor opción fotógrafos y fotógrafas sobran pero tampoco creo que nadie encara una carrera solo por la salida laboral porque si no la facultad de psicología de la UBA no estaría llena de alumnos y alumnas y habría otros espacios que si estarían llenos me da la sensación de que hay que pensar y sentir un poquito antes de proponerse hacer una carrera quizás el CPU sea una buena opción porque el CPU es como una especie de curso si no aprueban el CPU igual se van a ir con muchos conocimientos se van a ir con más conocimientos de los que pueden tener en muchos cursos quizás y también le vamos a dar no es algo fácil el que se lo proponga tengan presente que es un esfuerzo que se yo en cuanto a la salida laboral en verdad yo creo que actualmente la formación técnica de por sí no es una opción para la salida laboral digamos porque estamos en una época en donde si bien hay que tener un conocimiento técnico muy acabado y si bien la idea es la excelencia en el conocimiento técnico sabemos muy bien que también hay mucha gente que puede prescindir de ciertos conocimientos técnicos porque hoy día el avance de la tecnología hace que hasta con un celular podamos sacar fotos con cierta buena calidad cosa que hace unos cuantos años por ahí no era así a mí me parece que a lo que uno apuesta también es a una sólida formación conceptual digamos a ver por qué uno produce una imagen dónde está parado con qué se relaciona esas imágenes porque después la producción de imágenes también implica que uno está inserto en una cultura que es una cultura visual y si no conocemos todo eso digamos con que la imagen sea buena una fotografía técnicamente buena no es una buena fotografía para que sea una buena fotografía faltan muchas otras cosas y la idea de la licenciatura es justamente aportar todas esas otras cosas más allá de la cuestión técnica también me parece que es un aporte muy fuerte dentro de la carrera bueno eso no más buenas tardes a todos no me queda mucho más para hablar de lo que dijeron mis colegas digo adscribo a lo que comentó Norberto sí sin duda simplemente por ahí agregar algo por ahí a riesgo de ser repetitiva la carrera tiene mucho de teoría de filosofía me atrevo a decir y de pensamiento sobre la imagen es como parte fundamental también de la licenciatura y lo mismo no es un título habilitante como muchos otros títulos yo soy licenciada en letras tampoco es un título habilitante como para ejercer o para la práctica en esto lo que quiero decir es la fotografía es una disciplina un lenguaje maravilloso que va mucho más allá también de esta licenciatura y que tiene en su práctica como ustedes ya sabrán muchísimos campos en donde se desenvuelve por suerte como fotografía combina con todo con casi todo pero sí insistir en esto como esta licenciatura tiene una fuerte carga teórica una fuerte carga de filosofía y no solamente de lectura sino hasta de producción como ensayística textual al respecto en relación a lo que dice Guadalupe por eso la carrera dura cuatro años y es lo que el profesor Probeto les decía comparen el plan de estudios de la carrera con el plan de estudios o el programa de algún curso o de aquello que a ustedes les interese y ahí pueden ver las diferencias esto es una carrera universitaria por lo tanto al ser una carrera universitaria como todas las carreras universitarias sobre todo de licenciatura tiene una formación integral por eso este gran componente como decía Guadalupe de una formación filosófica de escritura académica que es diferente a simplemente una cuestión técnica de saber sacar una foto esa es la diferencia central entre una carrera universitaria y algún curso de fotografía o por lo menos nosotros la concebimos así no por diferenciar si es mejor o peor son diferentes formaciones es simplemente eso son diferentes formaciones y por eso el gran componente de formación que apunta a una formación integral y que no es estrictamente o exclusivamente técnica fotográfica por eso tienen filosofía y estética por eso tienen taller de escritura por eso tienen materias en las que nosotros promovemos que son las optativas que intercambien y hagan materias de otra carrera de nuestra escuela o de otra carrera de la propia universidad para que además tengan una cultura universitaria y sepan y conozcan a la universidad en su conjunto promovemos prácticas profesionales en el marco de lo que se define como territorio educativo de la universidad incluso en centros de archivos que nosotros tenemos como puede ser el centro de archivos sigas o el FIAP el archivo de artes o incluso acciones de extensión hay varios estudiantes que participan con algunas acciones de extensión universitaria tanto en el CUSAM en el centro universitario donde nosotros ofrecemos la diplomatura en arte y gestión cultural para contextos de encierro o en la escuela secundaria técnica que depende de la universidad o en otras actividades con las cuales trabajamos cotidianamente había una pregunta cómo promovíamos digamos la formación o la relación de los estudiantes con la comunidad bueno ahora con la pandemia hay cuestiones que han quedado como un tanto suspendidas pero era habitual que nuestros estudiantes por ejemplo participaran de diversas actividades institucionales como muestras en las presentaciones del día de la niñez en actividades como las del día del estudiante es decir que participaran con sus conocimientos en actividades que son institucionales así que digo para que vean que la idea o el objetivo no es que solamente cursen las materias y las aprueben que eso desde ya es muy importante sino que además tengan una plena integración a la vida universitaria después bueno una vez que ingresen a la carrera conocerán que tenemos un comité académico que hace un seguimiento continuo del plan de estudios y que además participan en reuniones con otros con otras carreras de la escuela es decir hay toda una vida institucional que abarca la cursada de una carrera que no se limita solamente a cursar y a probar materias proponemos una formación integral para estudiantes universitarios bien ¿qué otras preguntas quedaban? pregunta si se puede acceder a los programas de las materias tienen en la web tiene diseño organización curricular estructura del plan de estudio y contenidos mínimos ahí pueden ver bien cómo está construida cada materia independientemente de esto que aclara Tito en todas las instancias de la licenciatura e incluso en el CPU se da un programa y sólo se evalúa sobre lo que se enseña no es por eso necesario el cursar esos talleres que se ofrecen como una apoyatura nosotros no lo vemos como un dispositivo interesante para que los ayude al ingreso al CPU si alguien no tiene ningún antecedente previo de contacto con la fotografía por más que haga esos talleres no lo va a tener en un mes y por otro lado si alguien tiene esas formaciones y le dedica el tiempo y el esfuerzo necesario creemos que claro las materias que se van a enseñar se van a dar los programas previamente y se va a trabajar sobre lo que se dicte sobre lo que se transmita el CPU se aprueba en su totalidad o no si se desaprueba alguna materia no se aprueba el CPU en el instructivo también van a recibir no solo información de cómo presentar el portfolio y todo lo más sino también textos artículos links a videos para que con todos elementos que tienen materias que vamos a ver durante el CPU bueno yo creo Lenin que los horarios del CPU creo haberlo dicho pero lo vuelvo a explicar trataremos de que sean en lo posible cercanos a los que se dicta luego la carrera pero es una situación excepcional piensen ustedes que tenemos que adaptarnos a la cantidad de inscriptos que va a haber para la cursada de ese CPU y es probable como ha ocurrido ya en otros años que tengamos que agregar horarios porque no se va a dar abasto con los espacios y los los docentes como para que se dicten todos a la vez en esos horarios de la cursada de modo que solo queda esperar a que de alguna manera se resuelva esto cuando se sepa qué cantidad de inscriptos tenemos para el CPU no hay limitación de edad para cursar si hay limitación en términos de formaciones previas educativas que se tienen que presentar como antecedentes hay una pregunta acerca de por qué la carrera se abre cada dos años bueno ahí tenemos es una carrera relativamente nueva comenzó en 2016 de hecho todas las carreras son nuevas porque la propia escuela de arte y patrimonio es nueva antes éramos instituto de artes en 2013 y recién desde 2021 que nos fusionamos con el instituto de investigaciones sobre el patrimonio cultural y conformamos la escuela de arte y patrimonio es nueva es de 2021 entonces al ser todas carreras relativamente nuevas tenemos una inscripción todavía limitada o sea cada dos años no no significa que siempre sea así pero por ahora tenemos esa apertura en todas nuestras carreras cada dos años necesitamos consolidarnos con un grupo de regresados necesitamos consolidar la carrera para tener apertura todos los años por ahora somos nuevos o relativamente nuevos piensen que hay carreras que existen desde hace 50 a 60 años en nuestro caso somos bastante nuevos y hay otra pregunta que creo que puede ser interesante comentar sobre la edad del estudiante tienen algún comentario alguna limitación que consideren aclarar si la pregunta apunta a si uno ya es muy grande para encarar la carrera en absoluto no hay un límite de edad en términos de una persona mayor las limitaciones tienen que ver con las ocupaciones de cada uno con el momento y la actitud de cada uno más con esos aspectos que con una edad cronológica obviamente si la edad es un impedimento para la movilidad ya estamos en otro tipo de situación pero no creo que se pueda pensar desde la dirección o desde el cuerpo docente que no está bueno cursar la materia o cursar la carrera perdón si uno tiene supongamos 50 años tenemos egresados de esas edades tenemos pocos egresados todavía por esta situación que comentaba Estela Maris pero dentro de los egresados hay personas muy jóvenes entre los 20 y 30 y personas mayores que tienen arriba de 50 no vamos a agarrar los nombres porque son damas y no se dice la edad de una dama pero sí hay seguro cabida para esas instancias piensen sobre todo el momento de sus vidas sus ocupaciones y los objetivos creo que la decisión tiene que ir por ahí esto es un esfuerzo muy grande que van a emprender y estoy seguro que les va a resultar más grande que lo que están pensando estoy casi seguro piensen eso más que el tema de la edad la disponibilidad en términos del momento de la vida que cada uno tiene en este momento hay una consulta en relación a la continuidad de la licenciatura como Guadalupe les dijo antes la profesora Guadalupe la licenciatura no es un título habilitante sin embargo nosotros hemos solicitado tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires el reconocimiento de nuestro título es decir la inclusión del título de licenciado en fotografía en el nomenclador y lo han aceptado obviamente como no es un profesorado tiene menor puntaje que si fuera un título de profesor entonces los egresados y las egresadas de la licenciatura podrán trabajar en escuelas secundarias artísticas siempre que con el puntaje que tengan puedan acceder pero van a estar en los listados eso sí eso ya lo hemos comentado y luego una vez finalizada la carrera hay opciones por ejemplo la propia universidad tiene un profesor profesorado universitario que lo dicta la escuela de humanidades cuyo requisito de ingreso es ser egresado de alguna licenciatura o tecnicatura de la universidad y si no hay otras instancias que son por fuera de la UNFAM por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene lo que se llama el tramo pedagógico que son dos años de duración para aquellos que tienen un título pero el requisito es estar trabajando en escuelas de la provincia de Buenos Aires pero bueno eso es para aquellos que se egresan de la licenciatura y quieran continuar con una formación que es diferente porque su enseñanza de la fotografía que no es lo mismo que el ejercicio de la fotografía hay una formación específica porque la formación docente también es una una formación profesional que requiere formación capacitación estudio y no es que los egresados simplemente pueden trabajar sino que hay una formación específica luego de la licenciatura hay preguntas sobre el porfolio el porqué del porfolio yo no soy la experta pero si les puedo decir porqué la dirección de la carrera incluye el porfolio es que esas fotografías constituyen objeto de análisis en el CPU nuestra propuesta nuestro objetivo si se quiere es que ustedes siguen con unas fotografías y podamos ver y ustedes puedan ver al final del CPU puedan hacer alguna reflexión acerca de esas fotografías pensando ¿qué les aportó el CPU cada una de las materias del CPU para repensar esas fotografías que hicieron antes de iniciar la cursada en la universidad? Obviamente las preguntas más específicas del porfolio la pueden responder acá pero el objetivo pedagógico académico del porfolio tiene que ver con eso Sí justo le iba a decir a Juanotito que respondiera la pregunta sobre el porfolio pero mejor imposible la gracias Perfecto Preguntando en la materia de elementos de física y química bueno obviamente tiene que ver con cosas que se vieron en el secundario pero están más que nada específicamente basados en cuestiones inherentes a la fotografía muy buen docente supongo que con un poquito de estudio y un poquito de dedicación lo van a poder entender sin mayor problema pero bueno sí requiere conocimientos básicos o sea se supone que una vez que ingresaron damos por conocido todo lo que vieron durante el secundario o sea cosas que no volvemos a ver y bueno para ir ya cerrando podemos hacer última pregunta y damos por finalizada la charla una aclaración todas las dudas que tengan respecto a el papel el apostillado etcétera las las consultas en el departamento de servicios académicos tenemos tres canales de atención uno es a través del mail otro es la ventanilla virtual y otro el teléfono en la página web están los días horarios si tienen dudas consulten en la ventanilla virtual y también le pueden escribir a Lenin digo no se queden con esa duda ni dejarlo para resolver para el último día porque la inscripción cierra pronto y no aceptamos inscripciones fuera de término eso es importante no tenemos inscripciones fuera de término entonces exacto y aquí les coloco mi correo cualquier duda específica me pueden inscribir allí el viernes finaliza la inscripción sí bueno estamos entonces ahí para la pregunta de de José José en la página web está la carrera y ahí está el perfil del egresado así no es que la licenciatura no es habilitante como ninguna licenciatura para un ejercicio profesional pero por ejemplo pueden integrar equipos de investigación que se refieran a los artes visuales pueden evaluar trabajos que se refieran a artes visuales o sea hay este tipo de carreras no tienen ejercicio profesional con matriculación como tienen otros por ejemplo el colegio de abogados o el colegio de martilleros o el colegio de farmacéuticos y esas profesiones quizás más liberales que tienen matrícula incluso para ejercer la profesión estas carreras que son las carreras incluidas en el artículo 42 de la ley de educación superior justamente no no tienen regulación estatal porque no tienen un ejercicio que requiere algún colegio para su desarrollo pero si tienen un perfil que es un perfil específico para fotografía que los diferencia de artes visuales que los diferencia de medios audiovisuales que los diferencia de cine documental entonces la sugerencia es que pueda leer el plan de estudios ahí está el perfil del egresado y en función de eso también en el tránsito del CPU poder por ejemplo consultar a los diferentes docentes del CPU sus experiencias acerca de la fotografía si Manuel es el analítico que se presenta del CPU del analítico de la secundaria y se le envía un correo después que todo aquel que haya enviado la documentación con la planilla de preinscripción al formulario Google Form que está dentro de la página web una vez revisado por el departamento de asuntos académicos se le enviará un correo con un enlace donde pueden escoger el día y la hora en que van a ir a la universidad a mostrar y entregar los papeles en los documentos en originales y copias bueno entonces estamos por culminada la charla muchas gracias a todos y a todas por asistir y nos veremos en el CPU hasta luego adiós buenas tardes ¡Gracias!